Ahí va compas, ahí va Trajimos un chingo de planchas Un chingo creo que hasta me pase de verga Creo yo Traje un putero A lo mejor no, pero bueno El baño pues todavía no Puse ahora si que las lineas de la calefacción Son dos tubos donde pasa agua caliente Baja por ahí una linea Baja la otra Para poner un radiador ahí Y esto se mantenga calientito Cuando se prende eso de ahí, que es la boila Y este es el tanque del agua caliente Entonces el baño ahorita no me importa Aquí nomás es poner shirra Y poner las planchas de cemento que le dicen wonderball Que son esas de ahí que es como cemento Pero es No se como chingaliga en otro lado Pero es como si fuera cemento Entonces son planchas que se ponen Encima de la bañera En la parte de ahí Ahora si que la pared de la bañera Se pone eso ahí Se pone otra por aquí Y se pone la otra que es por aquí Porque la humedad o el agua Puede joder lo que es la tabla roca Que es eso Entonces Para eso Para las paredes nada más de la bañera Se pone eso Y ya el resto Pues ya se pone tabla roca Y todo ese pedo Para esa se usa otro tipo de plancha Que está en el otro cuarto Esto puede decir que son contra agua No son contra agua Pero aguantan Aquí está cayendo agua ¿Dónde está cayendo agua? Ahí abrieron Esa es la línea del refrigerador Acaban de Querer agarrar agua ahí arriba en el refrigerador Pero ya se dieron cuenta que no hay ¿Por qué? Porque la quité La quité porque me estaba estorbando Para poner ese palo Entonces lo tuve que cortar Estaba ahí Bueno, más para acá Entonces como puse ese palo Tuve que ponerla Bueno, hacerle una unión Esa línea roja Entonces ahora tengo que traer otra Para conectar allá Y conectar esa manguerita blanca Entonces aquí va a ir una puerta Que se deslizan Y se pueden quitar Por si hay algún problema aquí con esto Así otra gente puede entrar y trabajar Aquí va a ir una pared Ahí van a ir dos puertas Una puerta a la mitad Otra puerta Para que se puedan quitar O deslizar O mover Como sea Por si hay algún problema Este cuarto se pueda abrir O sea, se pueda trabajar Aquí está la pinche cocina Ya le puse insulación Me falta poner ya lo que es el ceiling Todo eso de allá Me falta todavía todo eso Pero tengo que mover todo eso Para hacer el frame de ahí Y me faltan dos por cuatro Que ya no tengo Entonces este Así va el pedo Ahí tengo que dejar una luz Pero no tengo cable Tengo que ir a hacer cable Pasillo Después por aquí va a ir un closet En la parte de adentro de ese cuarto Que ese es un cuarto Aquí va a quedar otro pedacito Como un closet Para este cuarto Ahí está un cuarto Ahí está un pinche cuarto Tengo que poner el ceiling Tengo que hacer ese cuadrito ahí Taparlo con Con cierran Este Un toma corriente ahí Nomás es hacer el hoyito Y sacar el cable De este lado Estas son las líneas Que vienen de la boilag De la calefacción Que Se corre por allá Es un desmadre No van a entender Pero bueno El chiste de que hay que darle Como un círculo Que se conecta a la boilag Esa Y venga por el otro cuarto Después suba Después venga por aquí Pase por esa línea Baje Le pasa el radiador Después vuelve a subir Sube por esta línea Da la vuelta para allá Se conecta al otro Y así O sea es un pedo Está fácil Pero no lo van a entender O no me están entendiendo O más bien no les interesa Ahorita el pedo está así Este es el otro cuarto Que está chiquito Pero Pero Ahí va Así es como se trabaja aquí Esta madre Fácil Fácil La verdad es que está fácil Y un pinche fácil Entonces de este lado Allá como ven Ya está puesta la luz Aquí hay que hacerle Ponerle cierre así Para que quede Un cajoncito así Bien cerradito Plano Ponerle Compound A las orillas Con unas esquinas Para que quede lisito Todas las orillas Hay que poner papel Hay que poner papel Con compound Hacer esa pared Nada más que no lo he puesto Porque necesito meterle clamps A esta madre Esto lo que Hay que poner Unas cosas así Para poder agarrar el tubo Y vaya este de abajo Y después abajo Sale el tubito Y se pone un radiador Que se conecta A ese otro tubo Sube Se va por allá adentro Y va para allá Ahí están esas dos conexiones O sea esta línea Y esa línea Es del radiador Y es del otro radiador Del otro cuarto Entonces esas dos líneas Hay que conectarlas A ese tubo Que está ahí Para que se vaya la bola Y caliente ese tubo Paso por el radiador Y se calienta los cuartos Tengo una puerta Este Y así va el pedo Ya no falta mucho Pero voy a hacer todo el piso Pero si está cabrón Si está el pedo ahorita Pues ni pedo Hay que seguirle Porque si no No termino Ni pedo Ni pedo Ni pedo Pues ahí quedo Pues ahí quedo No termino No termino No termino No termino